Te quitó, me quitó algunas páginas, no sé por qué, pero bueno, ahorita lo. Oye, ¿y qué les compartiremos a los del grupo? ¿Les compartimos el Zoom? Ya ahorita les, ahorita les comparto ya el link aquí de Facebook. Aquí ahorita les comparto la página. Ya estamos acá también en vivo, ya, ya estoy viendo que ya estamos conectados. Muy buenos días, buenos días. Tuvimos un poquito de problemas técnicos en la otra página, pero ya estamos aquí muy contentas para compartir con ustedes. ¿Cómo están, chicas? Buenos días, buenos días. Tardes para mí. Buenos días, muy buenos días. Buenos días. Tenemos invitada especial que tenía rato de no acompañarnos, nos hace el honor hoy. Betty, ¿cómo estás? ¡Ay! Bienvenida. Yo feliz de la vida. Me la voy a creer. Las abandonas, pero bueno, ya, ya te traemos de regreso. Sí, me la voy a creer. Ok, ok, no, perfectísimo. Oiga, pues ya se nos fue la campaña súper rápido, pero no queríamos dejar de compartirles, porque tenemos uno de nuestros productos estrella en oferta, que este, y cuando viene en oferta es cuando aprovecho para surtirme, porque aquí, pues en esta casa, su casa, todo mundo somos fans de la Aztec Santina, chicas. ¿Cómo ven? Aquí somos. Somos. Yo si tuviera, o sea, pensando así como que digo, si me dejan en una isla y nada más me dan oportunidad de quedarme con un producto, yo creo que altamente sería la Aztec Santina. ¿Ustedes qué dicen? Pues es que tiene... No me puedo llevar el wellness pack. Bueno, no me puedo llevar el wellness pack. Ok. Es un producto. Yo sí necesito el wellness pack y extra de Axtec Santina. Siempre. Sí, ese no nos puede fallar. Y la verdad es que mucha gente todavía no lo conoce, no se ha animado a conocerlo, y no los culpo. Yo, antes de conocer este tipo de suplementos, desconocía totalmente que para qué los iba a necesitar, o sea, como que no tenemos esa parte de educación, nada más cuando de chiquita, ¿no? Te enfermas y, ah, toma vitamina, ¿no? Clásico. Pero pues vas creciendo y esa parte como que no le... Bueno, al menos en mi caso, hablo por mí, ¿no? Como que no le das esa importancia. Y mi primer contacto con la Axtec Santina, ¿no? Fue cuando entré a Oriflame, ¿no? Y servándose la bebía cansado, dormido, lastimado por las carreras que hacían, ¿no? Por correr. Y dije, ay, pues dicen que se da energía, tómate el pack. O sea, fue mi primer testimonio. Y a la semana empezamos a notar como que, uy, ya no te quedas dormido, uy, ya no tienes tantas lesiones. Y ahí fue cuando empezamos todos a averiguar un poquito más acerca de la Axtec Santina. No sé, en su caso, chicas, ¿cómo fue su encuentro con la Axtec Santina? Pues miren, yo les platico que hace seis años, precisamente en diciembre, hace seis años, yo empecé con dolores en todo el cuerpo, pero yo no sabía por qué. Primero empecé por los hombros, los brazos, las manos. Yo decía, pues, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Sobre todo la mano derecha, un dolor insoportable. Y no me encontré. Se congeló, Miriam. No fue. Ah, sí, sí, es que, como dice Miriam, está en un país de primer mundo, pero el internet de tercera. La pobre sí. Y sí le creemos, pero sí, ahorita que nos platique, no, este, ya regresas. Ah, ya regresó. Ya volví, perdónenme. Ya, por muy poco tiempo. A ver si ahorita se descongela, pero sí, la verdad es que son múltiples los beneficios. Si no, tú cuéntanos, Betty, ¿cómo, cómo, cómo encontraste la taxantina en tu vida? Pues, mira, yo, en mi caso, ya estaba bien harta de muchas, pues, muchas cosas que había probado. Tengo un diagnóstico de fibromialgia desde hace 16 años, casi. Voy a cumplir 16 años. Me diagnosticaron cuando una de mis hijas tenía un año, un menos, poquito menos de un año. Entonces, ahorita ya tiene 16. En febrero cumple 17. Entonces, eso es lo que tengo yo de diagnosticada, casi, ponle 15 y medio, para no ser exageradas, ¿no? Ajá. Con el diagnóstico de fibromialgia. Y, bueno, en ese ir y venir, este, probé muchas cosas. Y ya lo último es que yo decía, bueno, ya qué importa. Este, veo una vez el testimonio de Lupita, de Lupita Luján, en redes sociales. Y, este, yo dije, mi amiga, ¿será cierto? ¿Me servirá esto? Y entonces le mandé un mensaje yo a ella. Y le digo, oye, ¿qué te estás tomando? Mándame para ver la información. En un día de esos que ya estás harta, ¿no? Cuando me manda la información, me manda el catálogo. Ajá. Y entonces yo volteo con Raúl y le digo, ay, no, algo de catálogo, ni al caso. O sea, yo era una farmacia ambulante, y, este, yo decía, ¿cómo me va a ayudar algo? Que es de un catálogo, que es un suplemento. Cuando tomo tantas, tantos medicamentos, ¿qué me dice el médico? Claro, claro. Entonces yo decía, no. Pero ya era tan gacho, o la situación, que Raúl dice, bueno, pruébala un tiempo. Y yo, ay, bueno, 21 días, que es lo que dura, ¿no? La cajita, 21 días. Ajá. Y yo dije, bueno, pues, 21 días, voy a probar el paquetito, y ya. Y entonces Raúl es el que me dice, dice, cuando vas al reumatólogo, te dice que le debes de dar chanza seis meses, cuando te da un cambio de tratamiento. Dice, entonces, ¿por qué aquí nomás le vas a dar 21 días? Ándale, mira, ya tu marido, ya más, más consciente. Sí. Y entonces yo dije, ay, pues, porque ha de ser igual que todo lo que he probado, porque de verdad había probado muchas cosas. Ajá. Y entonces yo, ay, no, que flojera, este, va a ser otra cosa así, y luego lo pruebas y como quiera, no. Yo les platico que yo probé un tiempo que se puso, digamos, de moda el CBD, y yo probé CBD de varias marcas, ajá, y no me salía costeable, porque, o sea, me duraba. Es caro. Es caro, además. Ajá. Probé a muchas marcas, buenas, baratas, no tan, no tan caras, no tan baratas, o sea, pero me tenía que tomar de las más, más caras que no caras. Ajá. El frasquito. Y me duraba, no sé, menos de una semana. Ajá. Y yo decía, no, no inventes, dos mil pesos, dos mil y cacho, para un frasquito. De una semana. Que me dura menos de una semana. Guau. O raspando la semana, y que de todas maneras no me quita todo. Guau. Entre las otras cosas que probé, ¿verdad? Porque probé mil cosas. Y entonces, pues es como llego yo a Oriflame y a conocer los productos. Y la verdad es que lo probé porque yo dije, bueno, lo voy a probar para que ya se calle Raúl y ya no me estoy diciendo nada, como que no hago el intento, pero esto va a ser igual con todo lo que me he tomado, que a la mera hora ni veo nada, ni nada. Sin fe lo tomaste. La neta sí. O sea, yo decía ahí de catálogo. O sea, de claro que no. Aparte. Aparte. Entonces dije, bueno, ya, peores cosas. Dije, bueno, ya me lo voy a tomar, remlo más como para que no digan que no soy yo la que no le echa ganas. Porque luego, pues sí me he topado muchos. Muchos comentarios de esos, no? De ay, pues es que es porque no le echas ganas. O sea, no, no es cierto. O sea, como la primera que no se quiere sentir mal, no? Total que dije, bueno, va, lo voy a probar. Eso sí, yo estaba como ya amenazada, por decirlo de alguna manera, no? Este, ya me habían leído la cartilla de que tenía que ser obediente, tenía que ser disciplinada. Disciplinada y al menos tomarme el paquetito y la malteada. Diario. Y dijo Raúl, no puedes decir que no, si no te lo tomas diario. Claro. Ok. La disciplina es muy importante, no? Sí. Entonces dije, bueno, órale, sale, va. Ajá. Yo la verdad no pensé que me fuera a funcionar. A los diez días empiezo a ver, bueno, desde antes empiezo a ver yo resultados. Mínimo, si tú quieres. Por qué? Porque, por ejemplo, yo en ese tiempo batallaba ya mucho con la rigidez del cuerpo. Entonces me levantaba y me levantaba rígida. Me tenía que ayudar muchas veces, no siempre, pero muchas veces Raúl a levantarme de la cama. Este es una rigidez que no puedes moverte o si estás consciente, pero a veces no podía yo levantarme de la cama, no? Este con dolor en todo el cuerpo, migrañas todos los días, este un cansancio tremendo. y entonces no dormía bien, entre otras cosas, ¿no? Entonces me empiezo a tomar paquetito y la malteada y de las primeras cosas que yo empecé a notar era que empezaba a dormir. Guau. Digo, más de lo que dormía, o no me sentía. Descansabas ya más, sí. Sí, no me sentía tan cansada. Y luego a los diez días, porque yo me ponía muy rígida en tramos relativamente cortos de, por ejemplo, si duraba mucho en una posición, entonces en ese tiempo íbamos a parras frecuente. Entonces de tu casa aquí en Saltillo a parras son dos horas y yo llegaba y me detení, o sea, me bajaba como intrincada. No te puedo decir que como viejita, porque luego hay señoras adultas muchísimo mejor que uno, toda madre. De ochenta años y andan como. Super activas y con fuerza y todo, ¿no? Entonces ya se me quitó esa maña de decir como viejita, porque claro que hay señoras adultas mucho mejor que uno que tienen pésimos hábitos. Y entonces, bueno, me bajaba intrincada, ¿no? Así como que no podía caminar, como cosas así. Se me quitaba en unos minutos, pero la sensación era esa, ¿no? Entonces un día, como a los diez días de empezarme a tomar los suplementos, yo viajo otra vez a parras en esas dos horas y me bajo como si nada del carro. Para esto yo ya había platicado con Raúl y le había dicho, se me hace que me estoy, este, yo sola terapiando, o sea, como estoy como el placebo a positivo, ¿sabes? O sea, yo decía, se me hace que yo sola estoy queriendo que esto funcione. Ajá. Y entonces, digo, pese a mi mala vibra, que no le creía que funcionara, yo decía, a lo mejor son tantas mis ganas de sentirme bien, que a lo mejor por eso, yo sola me estoy como terapiando a positivo. Claro. Porque no me siento cansada, porque ya no me siento tan, o sea, puedo dormir, pero ese día que fue como acto sin pensar, pues, y me bajo, y entonces yo lo veo a la distancia, dos, tres metros, ¿no? Que se me queda viendo y dice, ¿te bajaste normal? Ajá. Guau. Y digo, ¡ay, jametón! Sí, sí es cierto. Le digo, bueno, la chance es que sí están jalando las cosas estas. O sea, ok. Buenísimo. Yo, antes de tomármela, la verdad es que sí investigué, un poquito, no te puedo decir que mucho, porque nunca me había hecho responsable, y creo que eso es bien importante, hacerse responsable. Y entonces, bueno, al menos dije, bueno, no me voy a morir, tienen como buen sistema de calidad, pues, si son suecos, pues, bueno, digo, no tendrán tanto mujer. No han matado, oye, no han matado a nadie. Sí, dije, bueno, eso es una buena señal, buenísima. Oye, es que me daba mucho miedo. No, claro, claro, yo por eso empecé conservando, yo dije, no, dije yo, si no se muere, pues ya me las tomo yo. Oye, aquí pasó al revés, el que hizo eso fue Raúl, con la excusa de que yo era la que se sentía mal. Tú eras la enferma, ni modo, había que hacer el experimento con el enfermo. Sí, cuando él vio que me empezaba yo a sentir mejor, no sé, a la término de la primer campaña, o sea, de los primeros 21 días o a la segunda, no recuerdo exactamente, me dice, oye, cómprame las fregaderitas esas que te estás tomando tú. En aquel entonces, estoy hablando que eso fue hace casi cuatro años o cuatro años ya. Ajá. Este, teníamos a David que tenía 10 meses. Era el primer año de pandemia. Era aquí la locura. Raúl tenía chorros de trabajo, todos encerrados. No, aquí estaba fatal, ¿no? Y entonces dice, oye, pues cómprame las a ver. A él no le duele nada. Dice, pues cómprala, a ver en qué me ayudan, porque yo veo que ahora traes mucha pila. Ajá. Porque sí, porque, bueno, súper bien, o sea, el cambio, la energía, el dormir. Así es. Para él. Ajá. Oye, porque ya no nos podíamos ni ver, ¿sabes? O sea, porque cambió el ritmo de estilo de vida. Claro. De todos encerrados. Y ya que volteas y dices, joder, no te quiero ver. Qué padre, Betty, qué padre. Eso es lo padre de la taxantina. O sea, a mí me da mucha confianza porque rápido podemos ver resultados, ¿no? Ahorita nos estabas tú contando, Miriam, de que de la artritis también. Ok, ¿qué nos decías tú? Sí, perdón, me cambié el teléfono a ver si está mejor el internet. Sí, ¿saben qué? Bueno, yo también, igual que Betty, yo no me podía mover, pero yo aún no sabía que tenía, sino que el ortopedista hasta me quería operar de la mano y que no sé qué. Pues dije yo, a ver, espérenme tantito, si también me duelen los, o sea, me dolían los tobillos. Me voy a operar todo y ok. Pues no. Entonces, total que llegó un momento, muchachas, que ya a finales de enero, les estoy hablando que fue dos meses de sufrimiento. Yo de plano me levantaba porque tenía que llevar a mis hijas a la escuela y tenía que ir a trabajar porque daba clases en ese tiempo del TEC. Pero ya ni los zapatos me entraban, era un dolor horrible en todo el cuerpo. Y hasta febrero, un internista se dio cuenta que necesitaba algo más y un ortopedista con el que él me mandó que era más especializado, él se dio cuenta que era artritis. Y bueno, para no hacerse las largas, yo sufrí con el artritis un montón. Ya vete a saber lo que es estar tomando ese horrible medicamento que le dan a un poco. Uno desde cortisona y demás. Y el dolor no se iba. El dolor continuaba. Sino que ya después, también yo ya me hice responsable porque la verdad ya existía Honoriflame Wellness. Yo ya estaba en Oriflame. Yo ya tengo casi nueve años de Honoriflame. Pero la verdad yo no era mucho de tomar suplementos, les soy sincera. Y sí me tomaba el pack, pero pues como que un día sí, dos, ¿no? No tenía así como que la rigurosidad como la tengo ahora, obviamente. Sino que un día, en pandemia, precisamente, se acabó el medicamento que yo tomaba. Ya no había en Chihuahua. Y entonces yo escuché que el Omega 3 ayudaba a desinflamar, la extensantina también. Y le dije a la reumatóloga, ¿sabe qué? Yo voy a tomarme esto. Y me dijo, sí, está perfecto, pero tómatelo riguroso, me dijo. Y yo, ok, voy a hacer caso. Ya no lo tomé como suplemento alimenticio, yo ya lo veo como mi medicamento, ¿sabes? O sea, eso es de que el medicamento no lo dejas a tomar. Me tiré a la farmacia, haces tu pedido, ¿no? Exacto. Entonces, después escuché que si subía la dosis, podía sentirme aún mejor. Entonces, le avisé a la reumatóloga y me dijo, sí, adelante. Pues eso es natural, completamente. O sea, ella totalmente de acuerdo, ¿verdad? Claro, le avisé. Ajá. ¿Y qué creen? Que fui subiendo la dosis, me fui sintiendo mejor, y ahorita yo ya sé que para mí, mi dosis es el pack completito en la mañana con un extra de omega y un extra de astansantina. Y en la noche, riguroso, tres omegas y dos astansantinas más. O sea, en total yo me tomo seis. Seis. Seis, sí, porque dijo, ¿qué? Sí, seis. En la mañana, sí. Tres y tres. Regresa. Ajá. Sí, yo también uso así seis. Ajá. ¿Cuándo te da la necuplacidad? Ay, ya regresó. Ya. Sí, perdónenme. Te tomas seis, ¿dices, Miriam? Sí, me tomo seis omegas y cuatro astansantinas al día. Pero miren, yo les platico que de dolerme todo y no poder ni siquiera moverme, yo estaba como Betty, que en la mañana yo no me podía levantar. O sea, veces de que dices, ya me voy a levantar. No, el cuerpo no reacciona, no te deja. Ajá. Guau. Y ahora les cuento que dos días a la semana aguanto una hora completa de clase de zumba. Padrísimo, yo me siento muy bien. Ahora más bien me siento mal y me duele todo si no hago ejercicio. Claro. Entonces, yo, yo la verdad estoy súper feliz. Yo cargo conmigo mis packs y mis astansantinas a todos lados. Y déjenles platico que la última vez que venía para acá me tocó doble revisión en el aeropuerto. Y los de la Guardia Nacional no me querían dejar pasar mis packs. Y claro que les di una cátedra de wellness y les dije, yo necesito hablar con alguien que de verdad me entienda que son los suplementos alimenticios. Pues le hablaron a comandante, fulanito de tal. Ajá. Y se asociaste. Y salió con pedido ya. Y ya yo le dije, mira, aquí está mi receta porque yo cargo mi medicamento también de, también tomo para la artritis, ¿verdad? Que tengo una artritis muy agresiva, aunque no lo parezca, tengo que estar controlada. Y ya le expliqué, o sea, es que mira, yo lo necesito para desinflamar las articulaciones. Tú sabes que el omega 3 está chalala. Le hicieron análisis con un aparatito, un equipo de campo. La peste, a ver si no traen algo. Ajá, sí, 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 analizaron varios sobrecitos de diferentes cajitas de, de mis, de mis packs. Ajá. Y ya dijeron, no, no, o sea, es solamente lo que ella está diciendo. O sea, es eso. Déjala pasar. Perfecto. Sí, pero yo dije, no, yo no me subo al avión sin mis packs. Sin mis packs, oigan, no, no, ya sé. Oigan, y entonces, este, para que la gente más o menos vaya sabiendo, ¿por qué la taxantina tiene este efecto tan poderoso? O sea, es un antioxidante, sí, que es inflamatorio, es inflamatorio, no, pero no es cualquier, no es cualquier antioxidante, porque muchos conocemos que si la, ay, no, es que yo tomo vitamina E, yo ya tomo vitamina C, ¿quién nos quiere platicar cuáles son las maravillas de este baby? Mira, déjame, te platico yo tantito de esta parte, cuando yo las empecé a tomar, yo al contrario, ahorita que digo, escucho a Miriam que dice muchachas, digo, espérame, si tengo 58, pero sí me siento, me siento muy bien, y digo, este es mi sobrecito ante achaques, no, no me duele, a Dios, gracias, nada, no tengo la, no la tengo, por lo menos no me he dado cuenta, la situación como la de Miriam, la situación de Betty, pero cuando yo lo empecé a tomar, y lo empecé a tomar, porque pues bueno, pues si ya estoy aquí, y esto es lo que hay, pues vamos a echarle, ¿no? Y hace 10 años, yo me, bueno, no tengo ni fotos, porque no me gustaba tomarme fotos, por ahí anda una que otra, pero mi cara estaba totalmente, tenía manchas, entonces yo empecé a usar, también de rebote, lo que son las cremas de No Beige, pero también empecé a tomar este sobrecito, y al tiempo, o sea, se ayuda, ayuda con lo de las líneas de expresión, con lo de las manchas oscuras, sí, en verdad pienso que es realmente así como para, nos rejuvenece, nos rejuvenece, y nos rejuvenece desde adentro hacia afuera, entonces, es, ese, ese, ese efecto, antiinflamatorio, y que nos ayuda para la piel, es, a mí en serio, me funcionó, sí, no, no me duele nada, no me duele nada, y, y estoy muy agradecida, de haberme lo topado, de casualidad, digo, aquí estoy, yo llegué de casualidad, también, y me encantó, me encantó, es algo que yo lo consumo, yo lo consumo en el pack, que es la dosis mínima, trae esta, y de repente agarro, mi paquetito, y tengo, este, en el, a un lado de mi cama, y entonces, me tomo en la noche, otro, de mi botecito, me tomo, otro par de omegas, y, mi astaxantina, entonces, sí siento que me ha ayudado mucho, en la cuestión de mi piel, y pues, dolores no tenía, pero todavía, al paso de los años, digo, no tengo, sí, claro, yo lo siento, oye, la menopausia, pasó de noche, o cómo te fue con el, pasó de noche, Fabi, si acaso, yo las escucho, y digo, ay, a mí no me pasó nada, de esos, ni color me di, ni me acordé que existía, o sea, nada más, agradecerte, adiós, hablando de menopausia, dejenles platico, pues, yo ya tengo 50, ¿no? Entonces, pues, oí a todo el mundo hablar de la menopausia, y que los achan, que sí, que no sé qué, pues, esta última vez, este, que estuve en México, fui a la ginecóloga a mi revisión, y le dije, oiga, doctora, que a mí no me irá la menopausia, o qué, me dice, pues, es que, me dice, peligro, y ya la traes, y no te has dado cuenta, y le digo, pues, es que yo no siento nada, y hasta me mandó a hacer un estudio, un análisis de sangre, para saber si yo ya estoy en la menopausia o no, pues, ¿qué creen que sí estoy? Pero, ya estoy ahí como que en el proceso de, ajá, entre azul y buenas noches. Sí, sí, porque me salieron unos análisis, que, que sí estoy, y otros que estoy en la pre, y ahí, ¿no? Pero, me dicen, no sientes nada, y yo, no, y ya le dije, es que, ¿sabe qué, doctora, tomo esto, esto, y esto? Y me dicen, no, pues, por eso no sientes nada. Sí, hasta con la cantidad que tomo de Axtansantina, imagínense, y de Omega 3, pues, no. No, está tu cuerpo bien recubierto, nada, no hay nada de desbalance hormonal, y todo está perfectísimo, y luego también, déjenles platico otra cosa, yo era de las que me enfermaba cada lunes y martes, de gripa, de tos, o sea, pasaba una mosca y me daba el resfriado, o sea, cambiaba el clima y igual me daba el resfriado, y ahora, gracias a Dios, es bien raro que yo me enferme, y si me llevo a enfermar, me recupero súper rápido. Súper rápido, qué bueno, no, si es que la verdad es que nuestro cuerpo, pues, necesita, ¿no? El que tiene nuestro sistema inmunológico, que es el que nos protege de las enfermedades, pero, desgraciadamente, con nuestros malos hábitos, el no dormir bien, el estrés, la mala alimentación, salimos y ya nos estamos oxidando, ¿no? Por, con el sol, la contaminación, o sea, imposible, ¿no? recubrirnos, pues, esto viene a ser como que una capita, ¿no? Que nos protege, ¿no? Este, de esos radicales libres, reduce el estrés oxidativo, y por ese efecto en la piel que tú, que tú mencionabas también, Marisol, o sea, obviamente no hay, no hay células oxidadas, pues, obviamente tu piel se mantiene en muchísimo mejor estado, además de que promueve, vaya, la humectación en la piel, en la producción de colágeno, de elastina, y para que, para los que no, no la conocen todavía, y ya, ya se toman algún tipo de antioxidante, es seis mil veces más potente que la vitamina C. Sí, y dieciséis veces, dieciséis veces más potente que la vitamina E, o sea, que, pues, mejor, no me sé, mejor que la, que la coenzima Q, o sea, la verdad es que, hay muchos, o sea, yo creo que, que esa parte de responsabilidad, que decíamos ahorita, que comentaba Miriam, que les comentaba yo, es bien importante, hay muchos artículos científicos, mucha información ahorita, de buena fuente, ¿verdad?, que podemos encontrar en las redes, en donde nos hablan de la importancia de, de eliminar la inflamación del cuerpo, o la inflamación crónica, que es una de las madres de todas las enfermedades, este, por ejemplo, ahorita hablaba Miriam de la perimenopausia, yo, yo todavía, tengo 46, estoy chava, una niña, pero ya estoy en proceso de perimenopausia, por ejemplo, o sea, yo ya empecé desde el año pasado, en un proceso de perimenopausia, y hablamos de menopausia, ya cuando se te retira el periodo menstrual, durante un año completo, yo les platico, por ejemplo, yo sí soy desordenada, en el aspecto de, me tomo el wellness pack, pero no siempre, por coda, la neta, porque aquí somos seis, o sea, déjenme seguir trabajando, para que mi cheque de oriflame, me dé para los seis, este, entonces, la estaxantina y el omega 3, me lo tomo eventualmente, como lo hace Miriam, o sea, cuando yo ya sé que, estoy teniendo muy malos hábitos, de lo que sea, que si no estoy comiendo bien, que si, no estoy durmiendo bien, que si no estoy haciendo ejercicio, que si me desvelé, lo que sea, cualquier otro de los pilares de la salud, entonces le agrego más omega, y más estaxantina, si no, la neta, me lo llevo con un wellness, con un pack nada más, por eso la diferencia, por ejemplo, en mi caso, que si he llegado a tener, algún síntoma de perimenopausia, por las dosis, como bien dice Miriam ahorita, o sea, si ella se toma cuatro estaxantinas, y seis omegas, es como la dosis ideal, para este tipo de achaques, yo medio los mantengo, con el puro wellness, y este, pero si por ejemplo, este año, ya tenía ocho meses, sin periodo menstrual, y luego de repente, después de ocho meses, chivas, otra vez apareció, verdad, y yo, mande, qué onda, pues yo pensé que ya, este año iba a ser mi año menopáusico, y resulta que no, sigo en la perimenopausia, y como dice Miriam, bueno, vas con el doctor, vienen algunos análisis, verdad, clínicos, que te va a decir ahí, qué hormona anda movida, pero todo esto, nos super ayuda, a mantener todos los síntomas, a raya, este, y, y poder sacar como, pues era así que lo mejor, o sea, porque, porque las pastillas, como Miriam platicaba ahorita, cortisona, yo, yo, por ejemplo, en mi caso, tomaba pregabalina, tomaba, digo, todo lo que los médicos nos dan, no vamos a ponernos a hablar aquí de medicamentos, pero yo parecía farmacia ambulante, medicamentos a veces muy fuertes que te tumban, que no puedes como coordinar, que no puedes andar en una vida normal, porque no puedes manejar, no esto, no el otro, y entonces yo decía, como a mis 46 años, en aquel tiempo, cuando yo empecé 42, con un bebé, yo decía, yo no quiero parecer abuelita de mis hijos, o sea, no quiero, no, no quiero no poder jugar, no quiero no poder brincar, no quiero, o sea, que ya me encontraba en ese momento, de no poderme poner en el piso, porque luego no me podía levantar, ¿va? Claro. O sea, yo decía, el medicamento, por mucho que yo tomaba, no me sirve. El medicamento es algo temporal, o sea, es un painkiller, o sea, te quita el dolor, o lo que te, pero es ahí, ¿no? O sea, es un vicio. Y no avanzas, y al contrario, no mejora, o sea, te daña otras cosas, o sea, y otro, y otro. Porque ya traía el estómago todo. Irritado. Destruido, y entonces ya estaba ahí empezando, y no nomás con el reuma, también con el gastro, y el hígado, y el riñón, y entonces yo decía. ya se hace la. O sea, y ahorita te dice Betty. Puro especialista, ¿no? Hace las cuentas. Y ahorita que dice Betty, eso del hígado y el riñón, la taxantina de nosotros también trae otro excelente antioxidante, que es el extracto de arándano, que son buenos también para hígado graso, para limpiar el riñón, también para las células grasas. Este es un complejo, o sea, trae la taxantina, trae el arándano, trae vitamina C, y trae vitamina E, o sea, trae cuatro cosas. O sea, una bomba de juventud para el cuerpo. Exacto, es una bomba de juventud totalmente, ¿no? Y además, que es de una fuente natural, ¿sí? Hay muchas en el mercado. Además, podemos encontrar. Exactamente. Entonces, eso, ahorita me acordé por eso que dice Betty, de lo del riñón, de lo del hígado, dice, pues esto también es una chulada, aparte también para, no es este, para el cerebro, ¿no? El extracto de arándano, y la taxantina, entonces, pues, ¡up! Un efecto que yo, que yo, que yo noté en mí, cuando yo me lo empecé a tomar, yo no podía manejar de noche, porque la luz del, de, de los carros, ¿verdad? me, o sea, yo iba llorando, o sea, se me salían las lágrimas, porque era, estaba como que muy sensible, ¿no? Entonces, pues yo me lo empecé a tomar, y de repente, ya me deja de molestar, o sea, me dejó de molestar eso, ¿no? No sé en qué momento, pues, no sé en qué momento, no sé decir en cuánto, pero yo dije, pues ya se me quitó, o sea, pero no se lo atribuí a la taxantina, no se lo atribuí, hasta que después ya, estudiando, ¿verdad? Ya, como dicen los 20, no es responsable, ¿no? Dije yo, es que esto, o sea, tiene la capacidad de pasar a la barrera de la sangre para llegar al cerebro y a la retina, al ojo y todo, y yo dije, ¡guau! Es que eso es bien importante, o sea, la naturaleza química que tiene la taxantina, que es lipídica, a diferencia de la vitamina C, por ejemplo, que es de agua, digamos, que es soluble en agua, es súper importante, porque todas nuestras células, son, o sea, tienen grasa en la membrana, entonces, la vitamina C no entra, y es como que lo que conocemos, cuando yo recién inicia, tomar suplementos, platicando con una amiga, me dice, es que no te puedo creer, que nunca hayas tomado nada, dice yo, desde antes de los 30, tomo, tan, 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 y ya me empieza a decir, todo lo que tomaba ella, y yo, ¿estás enferma de algo o qué? Esa, al final de cuentas, es la cultura, en algunos, digo, las dos vivimos en la misma, la misma zona, en la misma ciudad, pero es como cultura familiar también, o sea, en mi casa, lo más que yo llegué a ver, fue a mi abuela y a mi mamá, tomar vitamina C, y eventualmente vitamina E, y a veces la compraban para pincharla, y, y ponérsela en la cara, por ejemplo, pero fue todo, entonces, yo creo que esa parte de hacernos responsables, y buscar alternativas también, mucho mejores, porque todo está científicamente ahí puesto, o sea, hay artículos científicos que es la mejor, entonces, a mí me sorprende, me gusta mucho lo que dice el doctor Jaramillo, Javi, hay como un, como un quiebre, ¿no?, de la gente que se dedica, a la, a la ciencia, a los médicos, a los científicos, que están como súper actualizados, pero ellos, pocas veces van pacientes, y los doctores que están frente a los pacientes, pues muchas veces no están actualizados, y no hacen ciencia, entonces, pues tú vas con la, confianza, de que se supone que sabe más que tú, simple mortal, ¿verdad?, y pues resulta que a veces no, ¿eh?, o sea, yo he platicado con varios médicos, y en verdad, o sea, no es así, y no los culpos, ellos nos van a enseñar, pues lo que vieron en la escuela, ¿no?, de hace mil años, ¿verdad?, entonces, pues es, es a puro, a puro medicamento, ¿no?, entonces, pues digo, está bien, ahorita que mencionabas lo de lo, de lo, la lipídico, ¿no?, porque, por eso es tan, tan potente el pack, porque la grasita de la omega, sí, o sea, hace que se absorba mucho mejor, tanto las vitaminas, como las taxantinas, sí, porque la taxantina, es liposoluble, que es lo que decía Betty, por eso, o sea, tomar con el omega, o también con, sí que tomes aceite de olivo, o un, o aguacate, o algo, para que se pueda absorber la, absorber la mejor, ajá, las taxantinas, luego hay gente que le da miedo el pack, hay cuatro pastillas, o sea, y no, y le toman a la coca, y no les da miedo, y se comen cuatro tacos, dije yo, y no, 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 que le hicieran el feo a los tacos, que se asustaran, oye, yo ya está, me los tomo de dos en dos, va a ir a hacer dos en dos, y es más rápido, para que va rápido, o sea, yo no, tú también, se robando, y las niñas, se toman las cuatro, así, yo de una en una, no, yo así, por eso es el pack, look, y también, oh my god, yo de dos en dos, para que pasen a gusto, y no batallan, oigan, dejenles, platico otra, otra que tengo de la taxantina, mi esposo, es muy deportista, verdad, él le gusta jugar fútbol, básquetbol, voleibol, correr, o sea, hace de todo, pero, precisamente por eso, por el fútbol, él estuvo, cuando era joven, incluso hasta en la selección, de las chivas, y hagan de cuenta, que las rodillas, era un tronar de las rodillas, hasta hace unos años, no se podía hincar, para, por ejemplo, en misa, sufría para hincarse, y para levantarse, y yo le dije, sabes qué, pues esto es súper bueno, tú tómatelo, pues que creen que fascinado, ya tiene mucho tiempo, tomándose su pack, y axtanzantina extra, igual, a donde va el viaje, lleva su pack, y su axtanzantina, pues que creerán, que ahorita, todas las semanas ejercicio, si no va, juega fútbol, es básquetbol, es voleibol, es a correr, se hinca, se para, las rodillas ya no le truenan, anda fascinado, porque, sus rodillas ahora, son como si tuviera, 20 años otra vez. Qué bueno, qué bueno, si observando también, las lesiones, por ejemplo, corría, de repente, ya ves que, no sé, solito, te lesionas, cuando corres distancias largas, o sea, y la recuperación, o sea, tres semanas, un mes, o sea, terminaba frustrado el hombre, no, porque, oye, cómo es posible, no, o sea, que, y, desde los necios, no, es que yo quiero ir a correr, quiero ir a correr, y bueno, se decía que la recuperación era eterna, no, pero ahorita ya no, o sea, te llegas a lastimar un poquito, par de días, pum, como el cuerpo se recupera rapidísimo, súper rápido, y es que es regenerador celular, ajá, entonces, pues sirve para chorros de cosas, como decía ahorita, o sea, lo que a lo mejor a alguien le sirve, para recuperarse rápido de las lesiones, en el caso de los deportistas, por ejemplo, Marisol lo vio en el rostro, ajá, ¿verdad? O sea, en la juventud que empezó a tener su rostro, pero es esa regeneración celular, que el cuerpo, pues la va utilizando, en lo que va necesitando, o Miriam y yo, en podernos mover en la mañana, o sea. Sí, maravilloso, es que, la verdad que yo digo, cuando no me podía mover, Betty, yo creo tú también, yo decía, es que, ¿por qué la gente no valora, el poder levantarse de la... ajá. Es que yo creo, pasa ahí, bueno, ahorita mientras vende, Miriam, lo que decías tú, Fabi, a veces, no nos damos cuenta, de pequeños detalles, como a ti te pasó con la vista, por ejemplo, y entonces, vamos pensando, a mí me pasó eso, o sea, vas pensando que es normal, o sea, yo llegué al momento que dije, ay, 115 kilos, ¿qué importa? O sea, tengo cuatro hijos, ya estoy ruca, o sea, ya tengo más de 40, pues es normal, o sea, es normal, que estés a chacosas, y vamos normalizando lo que no es normal. Porque siempre nos dicen, es la edad, o sea, acostúmbrate, después de los 40, ya así, ya es normal, ya vas de bajada, o sea, no, no, o sea, ahí está Miriam, ¿ya? y les digo que no es normal tener dolor, no es normal, y hay que valorar, de veras, y si gracias a esto, te vas a sentir bien, consúmelo, porque, aparte que, a veces dice la gente, es caro, no es caro, o sea, ahorita, te salen 350 pesos, y si compras el sistema de Welosophy, pues te salen 200 pesos, te regalaba. Tienen que aprovechar, chicos, ahorita, hoy y mañana todavía, Skincare Welosophy, para andar de súper buen humor siempre, aparte de bellas, y bien nutridas con la, con la taxantina también, y esa parte que ahorita decían, de repente hay personas que nos preguntan, oye, y yo que me tomo para la diabetes, y yo que me tomo para la artritis, o sea, esto va a funcionar a lo que tu cuerpo necesita, o sea, esto va y ataca, o sea, es capaz de llegar hasta 19 radicales libres, en tu cuerpo, para ir a mejorar la célula, entonces no se destruya la primera, como la vitamina C, la vitamina C, va y llega a donde tiene que arreglar, y pum, ahí se muere, esta tiene la capacidad, que dijimos, de pasar la barrera de la sangre, se destruye después de haber logrado llegar hasta 19 radicales libres, donde tu cuerpo lo necesita, si tú tienes inflamación, no sé, o sea, en cierto órgano, cierto intestino, en los tendones, en la rodilla, como tu marido, en la cabeza, en el cerebro, porque lo que tú quieras, ahí va a ir a dar, o sea, esta maravilla, ahí va a ir a dar, o sea, a donde la necesita tu cuerpo, ahí va, y es por eso que te promueve la salud en general, total, o sea, te arregla una cosa, pero también te va a arreglar la piel, los ojos, las rodillas, etcétera, ¿no? Aquí el pack. Ahorita que dice Miriam, en la cuestión de lo caro, y yo sí pienso, caro es no consumirlo, porque caro es enfrentar enfermedades, y ahí sí sale caro, ¿cuánto nos cuesta una consulta con el doctor? ¿Sí? No dijo que lo vayamos con el doctor, pero dices, y estos vienen en estos achets, que traen 21, y es uno diario, y sí, apoyo a eso que dicen, es un estilo de vida, o sea, yo me la tomo diario, ¿sí? Compras el paquetito, en la cajita, o compras el botecito, y dices, no, ya me duró tres meses, no, no te puede durar tres meses, son 21 días, o sea, todavía no me la acabo, todavía no me la acabo, por Dios, no, más risa cuando te dicen, no funciona, y ya te la acabo, ahí lo tengo, ahí lo tengo todavía, pero no funciona, ajá, si el doctor no lo toma, sí, sí, a mí, a mí el botecito, el botecito ahí me dura 10 días, muchachos, ajá, no, sí, 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 por supuesto, o sea, el, el, todo el mundo lo toma, aquí, o sea, un pan de 21, no me dura cuatro días, sí, o sea, este, este trae, tú trae una, una, una capsulita diaria al mes, si requiere esa parte de extras, por ejemplo, de este, sí, pero son diarios, lo que no se consume, pues no te va a dar efecto, o sea, en cuánto tiempo me va, en cuánto tiempo me va a funcionar, pues empieza a consumirlo, sin miedo, no te va a pasar nada, y de repente un día vas a ver que dices, ah, chingado, se me quitó la manchita, ya no me duele, la mano, me siento mejor, oye, si me, si me han dicho que me veo más joven, ah, pues ya, con eso dices, por Dios, cuál caro, si, si me quiero ver mejor, y me quiero, no quiero, olvídate, lo de, lo del verme mejor es un bonus, me siento mejor, ya, tengo energía, tengo, me puedo levantar por mí misma, o sea, y así me veo, pues digo, por Dios, ya eso es un bono, ¿no? Ya es bono extra. Claro, acá también en el Facebook hay varios comentarios, Alejandra Torres nos dice que a su hijo desde los tres años le diagnosticaron alergias, rinitis alérgica, y cada cambio de temporada eran batallar con su alergia, cuando conozco la taxantina, que es más potente que la vitamina C, se la comencé a dar a los tres meses de tomar el pack, la sorpresa llegó el invierno, no se enfermó por primera vez en diez años, o sea, así, o sea, vaya, a cada quien le va a dar el efecto que necesita, pero es, es, vaya, es una protección, yo le digo, esto es mi, no tengo seguro de vida, pero tengo la taxantina. Hablando del seguro, Fabi, alguien me dijo alguna vez, platicando, dice, no, pero pues es que tú, o sea, tú gastas, me decía esta persona, en tus suplementos, pero yo pago un seguro de vida, y yo prefiero un seguro de vida, y el otro día platicando, me parece que fue por Marisol, este, habla, platicábamos justamente de eso, le digo, bueno, es que a mi percepción, no es que esté mal comprar un seguro de vida, le digo, la cosa es que cuando te enfermas, pues un seguro de vida, no te va a regresar la salud, es lo que te iba a decir, o sea, yo apoyo completamente la ciencia, y obviamente los antibióticos, las cirugías, todo lo que se requiera, ¿no? pero la realidad es que, ni todo el dinero, nunca te va a regresar la salud, y esto es preventivo también, entonces, yo lo probé, por más de 10 años, el estar únicamente con la medicina, que conocemos tradicional, de farmacia, pues, este, y no me dio la salud, o sea, no lograba yo sentirme mejor, sino todo lo contrario, y creo que es el hacer responsables nosotros, de que una pastilla, no te va a dar la salud, me va a ayudar a controlar, el dolor, que no se me suba el azúcar, que no se me suba la presión, que, pero hay que ir más allá, ¿a qué te está generando eso, ¿no? O sea, una pastilla, pues, te va medio a, a hacer que sobrevives con problemas de tiroides, pero si no haces cambios, realmente, en tus hábitos, y le ayudas al cuerpo, realmente a estar nutrido, que eso es algo muy complicado, en la actualidad, y Miriam, aquí no me voy a dejar mentir, o sea, no existe eso de que, aunque comas sano, estás cubierto de nutrientes, porque ya no tienen los mismos nutrientes, los alimentos, entonces, todo eso, pues, nos va, a nosotros, ¿verdad?, a llevar, a decir, ok, quiero estar bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? No que no compres un seguro de vida, ¿verdad?, pero, pero de verdad, o sea, yo creo que son de las cosas, que compras con ganas de no utilizarlas, claro, claro, esto es preventivo, claro, por si acaso, pero, pero, así es, nada más, es mejor tener tu cuerpo bien, tu sistema inmune bien, para poder lograr no enfermarte, porque como dice Betty, o sea, yo tengo seguro de gastos médicos mayores, bendito sea Dios, porque si me ha ayudado mucho, pero eso, les aseguro que a mí no me quitaba el dolor, no estarlo pagando, ni, ni, ni mucho menos, ¿no?, y dices, qué padre, pero el dolor y estar tirada en la cama con dolor, no poderte levantar, eso no te lo va a quitar un seguro de gastos médicos mayores, eso es el punto, anda, está súper bien, acá preguntan también que si lo pueden utilizar los, los niños, o sea, en realidad, el wellness pack completo, lo pueden utilizar, pues, consumir niños de a partir de 12 años, y no es que no lo puedan consumir antes, sino que, en teoría, ¿verdad?, los niños deberían de estar consumiendo todos sus nutrientes de su alimentación, cosa, que, 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 que está canijo, ¿verdad? Oigan, de qué les platico otra, otra, otra anécdota que les tengo con el pack, pues, yo batallaba para que se lo tomara mi hija, la menor, sobre todo, la mayor ya, ella está consciente que por su condición médica, ella está enferma, este, de esclerosis, y el médico, yo hablé con él, y él me dice, sí, que se tome su pack completito, más vitamina D, ¿no?, y la chiquita no quería, pues, resulta que traía la carita llena de granos hace como dos años, tres, y no me hacía caso de tomarse el pack, le dije, mira, vamos a hacer algo, te lo vas a tomar un mes seguidito, y vas a ver cómo se te va a mejorar tu piel, junto con el probiótico, pues, ¿qué creen?, se le desaparecieron los granitos de la piel, y ahora es la niña más feliz del mundo sin granitos, y no se le olvida tomarse su pack y su probiótico, todos los días con su malteada, ella antes de irse a la escuela, eso se toma. Sí, igual, las mías se van con pack y probiótico, y una con fibra también, o sea, eso no les, no les, no les falla, ¿no?, y, y, pues, es que sí, pandemia, por ejemplo, o sea, las niñas, pues, no sé si les dio COVID o no les dio COVID, ¿verdad?, porque nunca fue al menos diagnosticado, al menos no, no, no fue así muy grave, ¿no?, pero había niñas recurrentes que, oye, regresaban una semana a la escuela, y otra vez le daba COVID, y otra vez le daba COVID, bueno, criaturas, les dio no sé qué tantas veces COVID, o sea, les digo, y yo, y yo jugando, pues, no se toman el pack, les decía, exacto, no se toman el pack, pues, es que, o sea, hello, o sea, y se rellenó, oye, oye, Miriam, pero qué padre que tus doctores sí lo han autorizado, eso está genial, ¿eh?, porque yo me he topado con médicos que te dicen, no, no se tome nada, no, no, o sea, y es que yo les doy la cátedra, amiga, yo les digo, mira, es que el omega 3 es bien importante que se tome por esto, todo esto y esto y esto, y la extensatividad también, aparte que tiene un proceso de destilación, ya saben, yo me aviento todo el speech y me dicen, sí, muy bien, que se lo tome. Pero tú le dices a la persona, Miriam, y eso es muy cierto, uno le dice, pero consulta con tu médico, ¿verdad?, y se lo dice en la confianza, y el médico, y lo digo por experiencia, le dice, no, yo le, así para un amigo con diabetes, le digo, dile a tu médico de la malteada, por ejemplo, y le di, la nutrióloga lo que le dijo, que no se la podía tomar, porque tenía exceso de cátedra, calorías, ¿sí? Entonces dices, tiene mucha azúcar, le dijo la nutrióloga, entonces, pues no me la tomo. Oye, y luego son los mismos que les, que les recetan el, 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 la marca, pero dije, no sé si se pueda, el, el, el otro, el, el boss, o sea, chorros de azúcar, chorro de aceite. El primer ingrediente, azúcar, o sea, nada más. Aceite girasol. Así es. ¿Tú estás internado en el hospital? Digo, por diabetes, por problemas, complicaciones con la diabetes, y yo veo en el buro, que de ahí mismo, y en hospital privado, digo, no sé en los otros, es tu botellita de ensuro. Pero es que qué horror, qué horror. Y ahorita te decía, mi hermana, gracias a Dios, tiene muy bien controlado el, el azúcar en la sangre de mi cuñado, mi cuñado es joven, tiene 53 años, y, y ya, pues, de hecho, por familia también, este, y él ya tiene prediabetes, y de repente se le eleva también un poquito más el diabetes. Ajá. El azúcar en sangre, pero que creen que lo tiene súper controlado con pack, hasta saltín y la malteada, y la malteada se la prepara, creo que también le pone, eh, y la malteada de, de, de huevnes, y con eso está súper bien, gracias a Dios. Ajá. Que ya ponerle más cosas es por gusto, ¿no? Porque, pues, a veces realmente no lo necesita. Y ahorita, ahorita que estaba platicando de lo del granitos y esto, pues, es que si la taxantina nos ayuda con la inflamación, o tiene propiedades antiinflamatorias, pues, entonces ayuda con las cuestiones de la dermatitis, de la rosácea, del acné, ¿sí? Nos ayuda a reducir lo rojito, y todas estas, este, irritaciones de la piel también. Nos ayuda, es que eso es una chula. Es una, es una chula. Mira, aquí, aquí, aquí para que no se me falsen algunos beneficios, artritis reumatoide, reumatoide, retinopatía diabética, promueve la salud cerebral, como es Alzheimer, Parkinson, depresión, promueve la salud cardiovascular, hipertensión, niveles de colesterol, triglicéridos, degeneración macular, catarata, glaucoma, tenemos varios testimonios de eso, mejora el rendimiento deportivo, aquí ya salieron varios testimonios, infertilidad, problemas de próstata, diabetes, resistencia a la insulina, mejora el problema respiratorio, el asma, protege el hígado, etc, etc, la parte de la infertilidad, o sea, a veces uno como que no, no piensa, quiero tener un hijo, ya nada más lo tienen, pero tu cuerpo necesita como que prepararse también, o sea, lo ideal es que el cuerpo del hombre esté preparado, el cuerpo de la mujer también, y ahorita ya yo veo que ya hay más doctores, que recomiendan mucho el omega 3, ¿no? O sea, para tener una buena salud, y lo que hace la taxantina, pues es también incrementa la producción del esperma, creo, algo así por el estilo. Oigan, y déjenles platico, que yo leí, por ahí es un videíto, leí un artículo científico, que el triclosan de las pastas de dientes, causa que la velocidad del esperma sea más baja, y por lo tanto hay muchos casos de infertilidad en los caballeros, o sea, pero, o sea, ya cambia el pasto. Uno no piensa, ¿no? Que eso se puede pasar. Tome la taxantina, si estás de acuerdo, o sea, con eso es el remedio. Desintoxica tu cuerpo, toma la taxantina, y vas a, pues de hecho hay casos en el equipo, bueno, este, hay casos de personas que conocemos del equipo que, que la persona tenía problemas de infertilidad, y, y pues pudieron embarazarse gracias al consumo de la taxantina. Hay varios testimonios, tanto como de hombre como de mujer, o el clásico ovario poliquístico, ¿no? Que pues también te, te impide, ¿no? Te, te da más problemas para embarazarte. La insulina. La insulina, todo, o sea, es, es, la verdad que es una, es, es algo en lo que no debemos de, de pensar en invertir, al contrario, para quien dice que es caro, te, te, te reto a que pagues una enfermedad, que pagues estudios, a que pagues doctores, a hospitales, ¿no? La prevención, como decían, no sé quién la escuché, la mejor manera de prevenir una, de, de no, de curar una enfermedad, es prevenirla, o sea, es prevenirla. O sea, y luego aparte están, que preciosas, véanla, yo les digo que es, es mi oro rojo. Oye, y saben, Miriam, y están bien ricas, saben aciditas, será por el extracto de arándano. Las probaste, ya, yo nunca las he probado. Están aciditas, sí, están ricas, o sea, sí, y será verdad, será mentira, no lo sé, por ahí algún, algún testimonio o vi, digo, aquí en secreto, y shit, digo, que fea me voy a escuchar, que funciona como la, pastillita azul en los varones. No la, ese, me acordé de ese testimonio, pero dije, a lo mejor es muy temprano, para esos testimonios, estamos en horario, matutino, infantil, criaturas, pero sí. No sé, yo, digo, yo por ahí lo vi, vi algún testimonio, vi un testimonio en el, en el grupo, ahí está, a Leida no lo pasó, y de una, obviamente, este, no se puede mencionar el, el, el nombre, verdad, pero que la mujer quedó, encantada y feliz, porque el marido, revivió. La verdad, ese efecto antioxidante, que mejora la circulación, o sea, todo eso que estamos diciendo, sí, y que la presión arterial, y que chalala, pero todo va a dar entonces, y así sumas dos más dos, pues dices, ah, ya no, pues con razón. Sí, con razón, con razón le mejoró el flujo sanguíneo, todo mejoró. Exacto, exacto, y guarden el secreto, no digan. No digan nada, pero denle al marido, a ver, este, mi amor, tómate. ¿Qué te parece si en la noche te toco? Entonces, sí, el estarlo, y vamos a lo mismo, de que, pero es un estilo de vida, es un estarlo tomando, y mejora tu salud en muchísimos aspectos. En general. Sí, y si no te sientes enfermo, porque a lo mejor como yo, no me siento, no me sentí enferma, pero mejoré en muchas cosas. Sí, exacto. Oigan, por cierto, déjenles platico, que bendito sea Dios, mi mami ya tiene sus 78 años, y es la mujer más activa del mundo, pero desde acá donde estoy, me aseguro que a mi mami no le falte su wellness pack, su extensantina extra, porque sufría de hipertensión, ahorita ya está controlada, y su malteada, y ella bien obediente, se lo toma, y sé que se lo toma, porque me dice, mi vida ya se me va a acabar la malteada. Muy bien. O sea, y si le dura lo que dura el catálogo. No debe durarle nada de tres meses. Y yo hago mi pedido, y le pido para ella, y Moni me ayuda a recogerlo del enlace, llevárselo a mi mami a su casa, pero ella es riguroso, cuando hablo con ella, le digo, ¿cómo estás? Me dice, muy bien, mi vida, gracias a Dios, ¿te has tomado tu pack? Sí, por cierto, ya me quedan diez sobrecitos, o sea, ella me va avisando para que, para que no le falte, sí. No, buenísimo, buenísimo, este, acá que más testimonios hay, Raquel dice que en el ejercicio, también para el rendimiento, totalmente, ¿te regenera el músculo? Se regenera el músculo, buenísimo, buenísimo todo, sí, aquí varios que nos están comentando, pues aquí nos podemos quedar hablando toda la mañana de las taxas, de las taxas, y con ustedes mucho más, ¿no? Y todas sus bondades. Vayan y aprovechen, que nos quedan todavía dos días, estamos hablando de que está en oferta de 590, 499, algo así, menos, menos tu 30% de descuento, 350 pesos, ¿no? Súrtete, Súrtete ahorita. Pero tómensela, o sea, no la guarden, como un tesoro, pues es que me costó tanto, mejor la guardo, no, 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 hay que tomársela. Oye, luego se les ven, se dice, ay, aquí decía que el 22, o sea, todavía servía. Es que sí sucede, sí sucede, yo tengo socias, y tengo clientes que de repente dicen, no, es que no me he tomado la cajita, es que dices, oye, pero, esa cuestión, yo tengo una socia, que ella se la da a su papá, y luego dice, que a veces no se los quiero dar, le da el sobrecito, Betty, no sé si la haya escuchado a mi socia. eso no se muere, me encanta. Porque no lo detengo, o sea, anda para arriba y para abajo, entonces. Le da más trabajo, no se los da, porque luego le gana la energía. Sí, dice ella, a veces no sé ni cómo hacerle, entonces yo mejor me tomo el doble, para poder andar detrás de mi jefe. Entonces, sí, ella así dice, de estar en cama mi papá, esta cosita, sí, empezó el señor otra vez, dice, pero ahora anda, he hecho bala, arriba y para abajo. Anda he hecho bala, ay no, pues así, así es el efecto de las taxantinas, chicos, te hace, te ayuda, ¿no? En muchos sentidos, así que aprovechen, diez pesitos diarios, más nos gastamos en un bote de agua, en el Oxxo, que. En la coca. Ay no, cállate en el fresco, ni digas. Y esa ni miedo le tiene uno. No, esa, la de medio litro, ¿no? Para qué, para qué. Yo creo que hay algo que, creo que dice Santiago, que me encanta, ¿no? El que reza y peca, el que peca y reza, empata. Empata. Entonces, bueno, pues si, pues si no tienes los mejores hábitos, porque créeme, en mi caso, por ejemplo, no tengo los mejores hábitos, trato, trato de, de, de ir mejorando por mí, ¿verdad? Por mi salud, pero, pues si te vas a echar la coca, si te vas a echar el cigarro, si te vas a, si vives en una ciudad y, perdón, no vas a cambiar de ciudad en donde vives y es súper contaminada, si te gusta la garnacha y demás, pues bueno, al menos dale al cuerpo nutrientes y herramientas para qué repararse, ¿no? Entonces, este, te digo, esa frase me, me encanta, ¿no? desde el Santiago que dice, ¿no? El que peca y reza empata, pues de perdido empatemos, entonces, ahorita vienen súper promo, súrtanse, ¿verdad? Este, ya sea la que viene sola o la que viene en el paquetito, lo mejor, como dice Miriam, no, esta en la mañana y luego las adicionales durante el día, esa sería como la mejor forma, pero, pues empieza por algo. Exacto. Empieza por algo, ya he perdido. La recomendación diaria son, cada una de estas cápsulas está en 3 miligramos de la taxantina, pues la recomendación diaria es de 6 a 8, o sea, súper normal que tú te puedas tomar 2 sin ningún problema y hasta 12 miligramos, ¿no? Si tienes algún tipo de condición, como Miriam decía, ¿no? Que artritis, este, no sé, algún otro tipo de cosas que quieras arreglar más rápido, con eso, con eso las, entonces está. Y yo lo que les digo, Fabi, es que aprende a escuchar a tu cuerpo. Correcto. Porque a veces me dicen, ¿y tú cómo supiste qué cantidad? Les digo, es que yo, si le bajo la cantidad, a la semana me empiezo a sentir otra vez con dolor, cansada. Les digo, entonces, yo ya sé, para mí, mi cuerpo es lo que me pide, por mi condición de salud, pero una gente que esté sana, pues fácilmente con el PAC y la extra de la extensantina, más ahorita que está empezando el invierno, y que cambia el clima y demás, ¿verdad? Y que anda por ahí los brotes de COVID, no sé si ustedes ya los percibieron, pero por acá andan mucho otra vez, entonces tengan cuidado, tómese su extensantina, y es mejor prevenir que lamentar. Así es. Y juntas, pues es, como dice Miriam, para la inflamación, son excelentes para la inflamación y la rigidez, ¿sí? En pacientes que tienen así artritis, es. Buenísimo. Maravilloso. Es el dúo perfecto. Maravilloso. Así es. Lo mejor, de lo mejor. Así es, pues entonces, ya saben, si no eres socio Oriflame, y quieres probar sin tener que pagar la membresía, ya lo podemos hacer. Tienes tu 20% de descuento, contacta al socio que más te agrade, a tu amigo que ya vende Oriflame, para que te pueda otorgar su cupón, su código, para que puedas comprar ya con el 20%, por ciento de descuento, y si decides que después quieres ya obtener más descuentos y beneficios, pues bueno, ya, ya nos convertimos en socios y demás, pero de entrada, esa es una, una muy buena opción para empezar a probar los suplementos, ¿no? Y, y que ya tú pueden, estos, estamos seguros que como a todas nos pasó, ¿no? En 21 días, tú vas a poder ver un cambio, vas a notar mejoría, y ya después ya decidirás cómo, cómo quieres seguirlos comprando, ¿no? Pero pues, un deleite, chicas, estar aquí con ustedes platicando de este maravilloso producto. Nos vemos pronto por aquí para seguir compartiéndoles más chismecitos, ¿cómo ven? Excelente. Gracias por la invitación. Ya pasé ya, aquí en este sitio. Ya se, ya se maquilló y todo, excelente. Ay, si yo aproveché porque salí como las locas como siempre. Guapísima. Dije, ahorita me pongo de perdido algo, mientras me echo el chal, el café, y la maquilla. Excelente. La maquillación, muy bien. La maquillación, sale, pues sale, un abrazo a todos, gracias por conectarse. Bye. Te dicen. Bye, bye. Bye.